Cuando ponés un video y dejás de cantar Me quito el tenteo Ven en el espacio, no voy despacio La miro pasos, trazo en el ocaso Con un paso de rock, payaso Si vamos al caso de mucha destinación Como Picasso, después no hay nada de acción ¡Ey! ¡Bien! Mira, va a haber otro micro Que se avicina la tormenta Voy a cantar dos temas nada más, ¿por qué? Esta se llama Frente al Espejo ¡Oh! ¡Eres marico! ¡Lao! Mira, llorimos Ok, ya hay ¡Lao! ¿Qué es lo que se viste, hermano? Mira Quiero que agreguen al Condu de Yeto, de Caricuado Código Independiente Para que se vacilen el disco que... ¡Pau! ¡Lao! ¡Lito! ¡Eres marico! ¡Gao! ¡Pau! ¡Pau! ¡Lao! ¡Pau! 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 Guay, guay, leque, guay, 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 guay. ¡Hey! Una bulla nuevo circo para el señor aquí presente. Mira, o sea, cada vez que va a cantar ese tema es un peo, bro. Ese himno que no, no lo cantes, Luis. Hay una canción que se llama Bailando a Danzar, no sé si la han escuchado. ¿Cómo dice el coro? Ahora ven, desahoguemos todo el odio bailando danzar. Que en este tiempo veamos cada sueño hecho realidad. Ahora ven, desahoguemos todo el odio bailando danzar. Que en este tiempo veamos cada sueño hecho realidad. Cierra los ojos y recuérdame, como si me miraras por primera vez. Como si el sol y la luna te observaran a la vez. Ahora dime, si logras olvidarme. Cierra los ojos y recuérdame. Como si me miraras por primera vez. Es como si el sol y la luna te observaran a la vez. Ahora dime, si logras olvidarme. Mira, yo voy a cantar esa mierda a capela, hermano. Esto dice así. Se llama Frente al Espejo. Epa, que lo quema y fela. Tengo un poco de cosas que contarte que hacen que mi alma duela. Como que tengo como cinco días que no vi a mi abuela. Espero que si algún día te falta no te queden secuelas, negro. Las cordales me están empujando la muela. No estás estudiando de vaina. Recuerda lo que viste en la escuela. De los fines tocando y pasando la noche en vela. Por un estúpido sueño y que representa Venezuela. Tu madre dice que esta music te traerá problemas. Que a nadie le importan los aportes que des en un tema. Mi pan hablando claro para que peleas contra el sistema. Si al mismo tiempo estás observando como tu tiempo se quema. A veces pienso que a tu familia das pena. No eches más agua en las jarras si ves que estás llena. Sobre todo en esta sociedad llena de viejas. Que tú sabes cómo son metiendo su cara en la casa ajena. Anda, ve y córtate esa greña. Vítete decente. Búscate una chica, no una mujer suena. De tal manera que encuentre una chamba buena. Y mantengas a tus nenes y nenas relajados en la arena. Dime si no tengo la razón el mío. ¿Cuántas veces por tipo no te has metido en lío? ¿Cuántas veces no te has ido a amanecer con un montón de malparío? Y a mitad de noche te preguntas qué hago aquí metido. Por groupie, mejor ni te digo. Tomándote en serio a gente que te puso a gente de enemigo. Que por cierto, no entiendo si la oportunidad has tenido. No has sentado un poco de gente y arregla ese poco el lío negro. Hermano, entiende que esta etapa es por momento. Y que hay gente que te busca solo por talento. Sí, es verdad que la palabra es un armamento. Pero recuerda que la palabra se la lleva al viento. Ey, esto pasa en algunas conversaciones con mi espejo. Susurro reflexiones que se escuchan a lo lejos. Esto pasa en algunas conversaciones con mi espejo. Susurro reflexiones que se escuchan a lo lejos. Mira, ¿sabes qué? Sí, puede que tenga razón mi hermanito. Puede que esté perdiendo y malgastando mi tiempito. Sí, la palabra es armamento, no ningún delito. Y si se la lleva al viento, mejor porque él es infinito, negro. Chamo, tú estás loco, esto es un sentimiento. Imagina si lo guardara y lo reservara aquí adentro. Podría ser feliz en pequeñas fracciones del tiempo. Pero te aseguro que en cualquier momento reviento. Ey, ¿qué haces tú hablando de viejas o señora? Si tú y yo sabemos que tienen que chupar palomas. No soy ningún malandro, eso lo sabe la zona. Y siendo rapero soy mejor persona que cualquier persona, negro. De los nuevos vas a venir a hablarme. Como si yo fuera el primer humano que decide de quién enamorarse. Han sido cuatro las que se han encargado de destrozarme. Tres fuera del rabo, igual lo que hicieron fue engañarme. Sí, amanecido, sí. Tomando el ron, canelita, guarapita y anís. El lío bueno en pocos, son unos cuantos por ahí. Pero son por los míos que sé que en cualquier lío saldrían por mí, negro. Además, ¿qué crees que pasaría si paro? ¿Qué crees que pasaría con ese poco de cunaguaro? Que tan pendiente de montarse, encaramarse por el palo. Después de tanto esfuerzo por la poca audiencia que he ganado. Yo no canto para cambiar niñez de mi país. Yo canto a veces, cambio alguna mierda de ti. Tú sabes qué sería de la vida si te dejara guiar por mí. Tú fuera más natural y no estuvieras así. Hermano, me estás frenando el camino con tu reflejo. Llamo a mi familia, al estilo añejo. Sé que no soy perfecto, tomaré alguno de tus consejos. Sé que llegaré a viejo, pero no seré hablando con un espejo. Esto pasa en algunas conversaciones con mi espejo. Susurro reflexiones que se escuchan a los viejos. Esto pasa en algunas conversaciones con mi espejo. Susurro reflexiones que se escuchan a lo lejos. Eso pasa en algunas conversaciones con mi espejo. Susurro reflexiones que se escuchan a lo lejos. Tengo un poco de cosas que contarte que hacen que mi alma duela. Como que tengo como cinco días que no veo a mi abuela. Espero que si algún día te faltan los de quien se cuela. Negro, las cordales me están empujando la muela. No estás estudiando de vaina, recuerda lo que viste en la escuela. Todos los fines tocando y pasando la noche en vela. Por un estúpido sueño y que representa a Venezuela. Tu madre dice que esta musica trae la problema. Que a nadie le importan los aportes, que des en un tema. Mi pana hablando claro pa' que pelea contra el sistema. Si al mismo tiempo estás observando como tu tiempo se quema. A veces pienso que a tu familia da pena. No eches más agua en las jarras si ves que estás llena. Sobre todo en esta sociedad llena de viejas. Que tú sabes cómo son metiendo su cara en la casa ajena. Si, córtate esa creña. Víte, te desees, te buscas de una chica. No una puerzuela. De tal manera que encuentro una chamba buena. Y mantengas a tus nenes y nenes relajados en la arena. Dime si no tengo la razón el mío. ¿Cuántas veces por tiempo no te has metido el lío? ¿Cuántas veces no te has ido a amanecer con un montón de mal parido? Y a mitad de noche te preguntas. Por groupie, mejor ni te digo. Tomándote en serio a gente que te puso a gente de enemigo. Que por cierto, no entiendo si la oportunidad has tenido. Has sentado un poco de gente y arregla ese poco el lío negro. Hermano entiende que esta etapa es por momento. Y que hay gente que te busca solo por talento. Si, es verdad que la palabra es un armamento. Pero recuenta que la palabra se la lleva al viento. Esto pasa en algunas conversaciones con mi espejo. Susurro reflexiones que se escuchan a lo lejos. Esto pasa en algunas conversaciones con mi espejo. Susurro reflexiones que se escuchan a lo lejos. Mira, ¿sabes qué? Si, puede que tengas razón hermanito. Puede que estés perdiendo y malgastando mi tiempito. Si, la palabra es armamento, no es ningún delito. Y si se las lleva al viento, mejor porque él es infinito. No, 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 no. Primero humano que decide de quién enamorarse. Han sido cuatro las que se han encargado en destrozarme. Tres fuera del rabo. Igual lo que hicieron fue el engañarme. Sí, y amanecido, sí. Tomando roncanelita, guarapita, ya ni. El lío, bueno, en pocos, en unos cuantos por ahí. Pero son por los míos. Que sé que en cualquier lío saldrían por mí, negro. Además, ¿qué crees que pasaría si paro? ¿Qué crees que pasaría con ese poco en un aguaro? Que están pendientes de montarse y caramarse por el palo. Después de tanto esfuerzo por la poco audiencia. Yo no canto para cambiar, niñez. Yo canto a ver si cambio alguna mierda de ti. Tú sabes qué sería de la vida si te dejara guía por mí. El coro. ¿Qué dice? Esto pasa en algunas conversaciones con mi espejo. Susurro, reflexiones que se escuchan a lo lejos. Esto pasa en algunas conversaciones con mi espejo. Susurro, reflexiones que se escuchan a lo lejos. Gracias. Gracias. Gracias.